Saludos. El séptimo objetivo estratégico es evolucionar y transformar la estructura operativa del colegio para apoyar este plan estratégico. Esto lo lograremos atemperando la estructura y el rol de los departamentos, comités, capítulos y otros vehículos de ejecución del colegio a los requisitos del nuevo plan estratégico. También evaluaremos el uso de tecnologías de información y automatización para mejorar la productividad y eficiencia de los procesos del colegio. Únete al Colegio CPA y crece con nosotros.